A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Yo me acerco a RTN a través del contacto de un profesor, en ese momento yo estaba cursando Comunicación Audiovisual en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, y él nos comentó acerca de la posibilidad de acercarnos aquí al medio y poder hacer una experiencia laboral. Una experiencia que yo llevé a lo largo del tiempo y que después hice exponer como residencia laboral. Llegué en el año 2002 y fue una experiencia bastante linda, que a mí siempre digo, me abrió dos campos, desde lo profesional y también desde lo humano. Es algo que destaco siempre y con quien lo puedo hablar y tengo la posibilidad siempre lo expongo. Desde lo profesional fue acercarme al medio, al ambiente, y también fue una forma de reafirmar lo que quería hacer en mi vida profesional. Decir esto me gusta, conocer todo lo que sucede detrás de cámara, y bueno, elegirlo como un camino más. Y desde lo humano siempre es algo que destaco continuamente. Me llevé muy buenos lazos, muy buenos contactos, muy buenos amigos, los cuales hoy en día mantengo. Y bueno, con ellos puedo compartir la experiencia desde hoy, desde cómo profesional puedo vivir. Si bien practico en este momento y vivo de lo que es prensa institucional, no dejo de rescatar todo lo que se vivió acá. Gracias. 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 Gracias.